A ver los temas por favor Conferencia, Triplemanía 30, Monterrey El regreso de Latin Lover y Vampiro Los John Bucks contra Perrito muerde a Octagon Este si esta bueno Ya el otro ya que se encarguen los otros LuchaTuber Este esta bueno, tres minutos así por favor Bien vamos Hola amigos como estan soy President XL En la lucha libre ocurre de todo Anécdotas graciosas, curiosas, accidentes y demás Y esta vez ocurrió algo que no sé como clasificarlo Yo diría curioso dependiendo de como lo vean El protagonista nada más y nada menos que Octagón Si, el amo de los ocho ángulos Y que paso con este elemento Que paso con este legendario gladiador Pues fue mordido por un perro en pleno show En pleno encuentro de lucha libre Pivisse Pirulais ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Nosotros quejándonos con los fans que arrojan cerveza, los aficionados que se vuelven locos y este perrito no solo ingresa al show, sino que muerde en el pie a octavón. Bueno, esa fue su intención. ¡Cosa de locos! A ver, los pongo en contexto. Esto ocurrió en un show en San Luis Potosí. El perro ingresó a la arena, empezó a ladrar, tenía ganas de ingresar al ring. Bueno, el ruido le llamaba la atención, lo atolondraba, se puso a ladrar, se puso sabroso, rodeó el cuadrilátero y al ver a octavón, no sé, pues lo confundió con un cuarto de pollo, no sé, pero el perro fue contra él, fue contra su pie, por suerte solo alcanzó a morderle el pantalón, a jalonearlo del pantalón. Obviamente, el público se rió de la escena, de la anécdota, y con el ocurrente Firulais, con sus ocurrencias, y octavón felizmente no resultó herido. Así que promotores, esto lo vemos gracioso, ojo con la seguridad, porque esto fue una anécdota graciosa, curiosa, pero qué hubiese pasado si sí lo hubiese mordido, o si este perro hubiese sido más grande, no más agresivo. Este Firulais, por lo menos, estaba chiquito, estaba gracioso, para mí estaba curioseando. Pero ya sabemos ahora que los luchadores no solo corren riesgo con fans desadaptados, con algunos fans desadaptados, sino con canes, con complejo de luchadores. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, President XL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!